Disco Series en Dielo Records presenta lo más nuevo puro éxito Dices que me vas a dejar para ver que si te ruedas Si dices que ya te va, para qué lo ando diciendo, también la lluvia se va Y al rato ya está lloviendo Si crees que te va a rodar, te equivocas de bozura Soy como el aguilarial, siempre a mí con las alturas, y aunque me espine el nopal Me gusta cortar las tunas No me gusta perder ni en amor ni en el juego Para mi solo de ser, el amor al que me entrego, y ninguno va de encender De la lumbre que yo siento Como me gusta rogar ni en amor ni en el juego Ay tú, compadre Me gusta la libertad, para hacer lo que yo quiero Al tocar le voy a hablar Pues con él nunca pierdo Échale música otra vez oberta Y arriba de los chiles 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 Si quieres que te dé robar, te pido más como azúcar. Soy como el águile ideal, siempre habito en la soltura, y aunque me estén en el nopado, me gustan todas las tunas. ¡Ahhh! 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 ¡Ay! Estuvo una morra por ahí! ¿Qué pasó con el guerrero? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso es todo! ¡Me da la salud! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ahhh! Y es que me vas a dejar para ver si así te ruego. Me gusta la libertad para hacer lo que yo quiero Al portaleo le voy a la Pues con él la nunca pierdo Exíjalo en todas las formas digitales